La cantidad de basura en las calles se ha venido convirtiendo en problema social y de salud. Dicha problemática es una responsabilidad compartida, por lo que se debería incrementar la gestión integral de los residuos, sea de una manera vertical, señaló Freddy Hernández, miembro de SIGFA. En Managua, donde proliferan puntos, donde proliferan una gran cantidad de residuos, orgánicos e inorgánicos, es en los mercados. Es en los centros comerciales, es en diferentes sitios públicos abiertos. ¿Por qué? Porque el consumidor todavía tiene el pésimo hábito de consumir y desechar. Lo que viene a complicar el tratamiento general del residuo. En ese sentido, los diferentes sitios acumulan cantidades y toneladas de basura, que lo que es la dirección de limpieza municipal, en gran medida los pueda evacuar. Y los que no son evacuados, llegan como destino final. Los predios baldillos, los parques, las calles, los cauces y todo sitio, menos el destino que debe de ser. En consecuencia, se deberían de incrementar, no solamente la educación alrededor de esto, sino que la gestión integral de residuos sea de una manera vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Que desde el domicilio, el consumidor aprenda a separar qué cosas son residuos orgánicos con los residuos inorgánicos. Aprenda a separar los residuos peligrosos y no peligrosos, porque eso nos va a contribuir a que los diferentes sitios o puntos de transferencia donde se recolectan estos residuos lleven ya un previo tratamiento para tal efecto. Agregó que en Nicaragua un 90% de los vertederos es en suelo abierto y esto viene a generar algún tipo de afectación. Y este 90% no cuenta con las capacidades técnicas para el tratamiento correcto de los residuos en su localidad, por lo que la generación de efecto invernadero en los diferentes vertederos municipales persisten y siguen contaminando todo lo que es el manto acuífero de su localidad. Noticias 12, Darlen Tellez.